Quiero que vean eso Vean los chingados gaviotos No tienen nada que hacer Van a empezar a volar ablocadamente Mira que hay una Vamos a dejar otra vez No se vuelven a parar ahí Estamos cerca del puerto de abrigo Bueno, una pequeña parte nada más Ahí van de nuevo Papillas gaviotas Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo